La Comisión Permanente de Gobernación, presidida por el diputado Carlos Gabriel Fuentes Urrutia, se reunieron con los locatarios del mercado municipal Antonio Quirazco, del municipio de Mizantla, en la sala de juntas del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado de Veracruz, con el fin de dialogar y dar seguimiento al conflicto que mantienen con el alcalde de este municipio.